Esta es la radiografía de la pequeña que recién acabamos de ver. Es una pelvis en la que ustedes ven que hay una pequeña diferencia en la altura de la epífisis. Y eso es todo lo que se ve en una niña que consultó por claudicación y por dolor en la rodilla del lado izquierdo. Debido a que a la edad de 4 años la radiografía que vimos pudiera tener un muy buen resultado sin tratamiento, esta chica solo se observó. Sin embargo, 6 meses después de esa primera consulta la vemos llegar con esta radiografía en que se observa una gran fragmentación del epífisis, e incluso una extrusión fuera del acetábulo, un alejamiento del fondo cotilar e incluso una pérdida del arco de Chenton que indica que este pértex está evolucionando no de una buena manera. Podemos observar también abajo en el Lowenstein como la cadera todavía en abducción está entrando pero claramente muy afectada. Por ello nosotros tomamos esta radiografía especial con abducción del fémur para que ustedes vean que la pelvis está rígida, fija y mueve toda la pelvis hacia arriba. Y si observan de nuevo la de abajo van a ver ustedes un gran geoda o quiste metafisiario que son signos todos de mal pronóstico. En esta la pelvis sí está recta y sí está simétrica porque yo no estoy empujando con la cabeza del fémur sino estoy quitándola y la estoy aduciendo de modo que perdemos esa tilt que teníamos en abducción.